Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 3, Inter de Milán 3 Vaya locura de partido, ¿no? Lo que está claro es que el Barcelona tiene un pie y medio fuera de octavos de final de la Champions Y todo por culpa de Xavi y sus decisiones O sea, hoy se quedó claro que el cáncer del Barcelona futbolísticamente hablando, obviamente son Piqué, Busquets y Jordi Alba aunque no jugó porque si hubiera jugado, hubiera hecho igual Es decir, el regalo de Piqué, el regalo de Piqué lo que nos ha costado marcarles un gol a esta gente poniendo el autobús El regalito de Piqué ha cargado todo el trabajo que hemos hecho en la primera parte Como se nota que estos jugadores, que por cierto son lo que más cobran en Europa los pesos pesados, las vacas sagradas que no han querido rebajar el sueldo el aporta tuvo que avalar para inscribir a Cunde Y luego ya otro regalito de Busquets pues ha acabado de fundir al Barcelona Y si no fuera por Lewandowski que por cierto, no merecemos a Lewandowski no merecemos a este gran delantero lo que ha hecho Lewandowski el sacrificio que ha hecho para fichar por el Barcelona y se lo pagamos así, Xavi te hemos dicho por activa y por pasiva Piqué y Busquets no lo de Piqué tienes excusa porque no tienes defensas pero lo de Busquets no hay excusa hoy Frenkie de Jong ha cambiado el partido que sí ha cambiado el partido pero como Busquets es tu amigo pues no quieres quedarte mal con él, ¿no? pues ya te ha echado Busquets ya te ha echado Busquets Xavi ya te ha echado tu amigo Busquets y tu amigo Piqué que no quiere rebajar el sueldo te han echado no solamente de la Champions sino seguramente como entrenador del Barcelona yo estoy más que quemado estoy más que cansado diciendo lo mismo diciendo lo mismo que las vacas sagradas no tienen que seguir en el Barcelona que no va a haber una verdadera revolución hasta que que se vayan estas vacas sagradas que no valen para nada en el campo ya no hacen nada nada más que dar o hacer regalos para que gane el equipo contrario ya está todo perdido vamos yo creo que los milagros al menos en el Barça en la Champions no existen y fuera el Madrid sería otra cosa y yo creo que estamos fuera de Champions y posiblemente también Xavi va a estar fuera de este equipo yo no sé yo lo que puedo confirmar que Xavi si no pasa esta fase de grupos que todo apunta que no la va a pasar está fuera esto es información no opinión y ahora hay que ver el Clásico hay que ver el Clásico como este equipo con este bajón como va a afrontar el Clásico yo creo que el Clásico puede terminar ya con este equipo los culés no merecemos esto este escudo no merece esta vergüenza que ha pasado hoy eh con la anillación insistiendo en Marcos Alonso que para mí ha sido el peor del partido uno de los peores y obviamente Busquets y Piqué sobre todo Busquets y Piqué va a ser tarde se van ahí los va a echar la puerta esto es seguro pero es tarde hemos perdido años y años y vergüenzas en Champions por culpa de estas vacas sagradas que no quieren bajarse encima al sueldo con el club arruinado no quiero seguir más porque ya bastante mal lo he pasado viendo este partido con Xavi estaba muy ilusionado pero yo le dije en muchos vídeos short que lancé que Xavi le queda al Barça grande y con sus decisiones hoy lo ha confirmado esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvides suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre aunque no ganemos o aunque no hemos ganado hoy y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo en mi próximo vídeo